Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. El vídeo que traigo hoy es basándonos en la preparación de la piel. Todos los vídeos que hacemos, la mayoría de los vídeos que vemos en YouTube de maquillaje, pero vamos a decir que casi el 90% se basa a todo el mundo, le da la mayor importancia a los ojos. Que sí, ok, de acuerdo, los ojos son muy importantes. Los ojos es el centro de... no el centro, pero sí lo que atrae las miradas, lo que te atrae, lo muy importante, no lo vamos a negar. Pero y el resto, de que nos sirven unos ojos maravillosos si lo demás no lo sabemos componer, si no sabemos llevar un buen contorno, perfilar a la nariz, disimular las imperfecciones que tenemos en el rostro, sacar partido a la belleza natural de cada persona. Si tenemos una frente ancha, podemos disimularle que parezca visualmente que es un poquito más estrecha. Si tenemos la nariz muy ancha, a uno nos gusta, también la podemos perfilar que parezca una nariz mucho más estrecha y más respingona. Los labios podemos levantar el volumen o bien si tenemos unos labios muy grandes, podemos hacerlos que nos parezcan un poquito más finos, más jugositos, más pequeñitos, más estrechos. En fin, el maquillaje en sí, lo que es el rostro, tiene tanta importancia como los ojos. Nuestras cejas también son súper importantes. Hubo una época en la que todo el mundo quería saber cómo se hacían unas cejas. Oye, da igual que lleve mejor hecho el contorno, que no lo lleve, que difumine la sombra o que no la difumine. Da igual, yo quería unas cejas de Instagram, que es lo que se lleva ahora y punto. Y se olvidaban de cómo se maquillaban los ojos, cómo había que difuminarlos y del resto del rostro en general. Y sí, las cejas son importantes. Según nos maquillamos nuestras cejas, también podemos dar la sensación de más jóvenes, más mayores, el de estar siempre enfadados y pintamos, si maquillamos todo esto un poco más oscuro y al contrario, porque esto es lo oscuro y aquí debemos de difuminar, va a hacer que la mirada parezca que estamos siempre enfadados. En fin, el maquillaje es un mundo y bueno, vamos viendo cada día un poquito y vamos aprendiendo cada día cosas nuevas. Pero hoy quiero centrarme más en lo que es el rostro, prebase, base, coloretes, hacer el contorno, polo translúcido. En los tutoriales normalmente lo hacemos un poquito más deprisa y vamos saltando, porque si nos pasamos 10 minutos explicando cómo son los ojos y luego nos tardamos otros 10 o 20, sería eterno, sería un video eterno y nadie aguantaría hasta el final viendo el video. Al final llega un punto en el que te cansas. ¿Por vosotros? Oye, yo no, porque yo de todas maneras me lo tengo que hacer. Yo mi rostro lo hago y lo preparo en todos los tutoriales. Pero vamos acortando para que no se os haga vosotras tan pesado. En fin, a lo que voy, que no me quiero enrollar demasiado, quiero empezar ya con el video, vamos a darle fuerza, vamos a poner hincapié en nuestro rostro. Iba a decir, pues vamos a comenzar por la prebase. A ver, no. El rostro, su principio, la preparación de rostro es la limpieza y el cuidado facial. Eso es lo primero. Lo más importante, porque es lo que la piel va a absorber. Lo primero que nosotros le pongamos a la piel es lo que ella va a absorber. Si pasamos a hacer una limpieza y pasamos a hidratarla, cuando le pongamos nuestra prebase o nuestra base de maquillaje, va a absorber los productos de la base, los productos de la prebase, o sea, productos químicos que no le hacen nada bien a nuestra piel. Primero tenemos que darle su hidratación y su limpieza. Si queréis, yo os dejo aquí un video donde explico cómo me preparo yo la piel antes del maquillaje. Ahora vamos a ir directamente al maquillaje, porque si no, volveríamos a lo mismo. Sería un video muy eterno. Vamos a comenzar con las prebases. ¿Qué son las prebases? Básicamente, haciendo un resumen muy globalizado, podemos estar mucho tiempo hablando de cada uno de los productos, pero vamos a intentar resumirlo para que salga un video completo, explicativo, didáctico y ameno. Que no se os haga muy pesado. Vamos a ver. Las bases, la prebase, básicamente es para preparar el rostro antes del maquillaje, antes de nuestra base. Podemos tener mucho acné, podemos tener poros, podemos tener rojeces, rosácea, piel seca, piel grasa. Tantos tipos de piel, pues tantos tipos de prebase hay. Por ejemplo, si tenéis muchas rojeces, cositas, algún granito rojo, pues lo suyo es camuflarlo con una prebase verde. Yo en este caso tengo, por ejemplo, aquí la prebase de Milani. Aunque realmente yo la utilizo muy poco porque no tengo muchas rojeces. La verdad es que mi piel no me puedo quejar. Sí me quejo de imperfecciones en el sentido de las pecas, algunas manchitas, pero no suelo tener mucho acné ni suelo tener granitos así muy molestosos. Quitando los típicos de cada mes, por lo normal, no suelo tener una piel muy fastidiosa. Si tenéis poros, pues yo os recomiendo una prebase para los poros abiertos. Por ejemplo, esta de Make Up For Ever de Steve One funciona súper bien. ¿Qué tenéis piel seca? Pues mira, esta me funciona a mí muy bien, que es la de Mass Factor, la de More Miracle y... perfecto. Pero ya os digo, de todas las prebases, para cada cosa que necesitéis, hay un montón en el mercado y podéis elegir la que os vaya bien a vuestro tipo de piel y al bolsillo. Otra función muy importante que tienen las prebases son la de alargar la vida de nuestro maquillaje. Normalmente, casi todas tienen esa función, alargar la vida de nuestro maquillaje, que el maquillaje se adhiera bien a la prebase, a nuestro rostro y que nos haga durar más tiempo. Sobre todo, por ejemplo, las que tenéis piel grasa, si os ponéis una prebase matificante, hará que no sude tanto el rostro, que se mantenga a raya la grasa y que el maquillaje aguante más horas. ¿Cómo aplicarla? Muy sencillo. Podemos aplicarla según el tipo de prebase, con una brocha, ¿sabéis? Es kabuki, pero de cerdas sueltas. Sobre todo si son bases más que nada hidratantes, una base que sea ligerita. Prebase, perdón. Si estamos utilizando una prebase para disimular nuestros poros, nuestras líneas de expresión, los tonos rojos que tenemos en la piel, todo esto pues lo tenemos que ir haciendo a toques para que la base penetre en la arruga, en el poro o donde queramos. A ver, seamos sinceros, las arrugas no las camufla 100%, las disimula un poquitito, pero muy poquitito. Yo, por ejemplo, voy a utilizar este, que es de, para los, me he pasado, para las líneas de expresión. Yo por los, no, no, tengo la suerte de no tener muchos poros abiertos. ¿Veis? Y esto lo vamos haciendo a toques. Por todas las zonas donde nosotros consideramos que tenemos esas líneas de expresión, o esos poros que queremos disimular, pues ahí, ¿veis? A toques, sin arrastrar el producto, porque lo que queremos es que entre dentro de esas líneas o dentro de esos poros. Si lo arrastramos, no hacemos nada. Luego pasaremos a las bases. Tenemos muchos tipos de bases también, más cremosas, más sólidas, con más cobertura, menos cobertura, ya aquí también hay una amplia gama entre maquillajes y precio. Ya aquí cada uno debe de buscar con lo que se sienta más cómoda, el tipo de maquillaje que quiera, tipo mousse, cremoso, en barra, lo que queráis. Tenéis para todos los gustos. Normalmente cada base, cada marca, tiene una amplia gama de tonos. Y dentro de esa amplia gama de tonos, pues cada base también tiene su diferencia de precio. ¿Cómo elegir la base? A ver, mucha gente se pone la base aquí o por aquí, y esto no llega a ningún sitio. Realmente tenemos que mirar, emparejar nuestro rostro con nuestro cuello. Pensad que el sol nos da de frente, con lo cual esto tiene un color y esto suele tener un tono más claro. Con lo cual tenemos que emparejar desde aquí e ir subiendo hasta arriba. Normalmente cogemos un tono aquí, en esta zona de aquí, lo probamos y lo vamos llevando hacia arriba. O aquí, en el pecho. Cogemos el, ponemos una pequeña cantidad y vemos, porque aquí sí que cuando vamos por la calle sí que nos está dando el sol. Más que aquí, fijaros, el tono que tiene mi, bueno es que ahora no me da el sol, porque con lo de la cuarentena estamos siempre en casa y ahora mismo no es un momento que el cuerpo tenga mucho tono. Pero, normalmente aquí y aquí suele ser más similar que aquí. El cuello suele tener un tonito más claro. Entonces, la prueba os la aconsejo que la hagáis aquí, en nuestro pecho. Y de aquí ya la vamos llevando todo hacia arriba. Imaginaos que llevamos un vestido con escote, que nos vamos a maquillar la cara y se acabó. Es que quedaría un pegote impresionante. Hay que llevar la base hasta abajo y todo lo que se nos vaya a ver. O como mínimo, ahora que yo llevo por ejemplo esto aquí, llevar toda la base por esta zona. Y ya os digo, mi consejo es que la probéis aquí. Y de aquí ya subís el tono emparejándolo hacia arriba. Yo hoy voy a estar utilizando la de Maybelline Super Stay Active Wear, la foundation. La nueva que ha sacado Maybelline, la que dura 30 horas. Esta me gusta porque lleva un pom y es súper higiénico. Es una base súper jugosita, muy hidratante. Y ahora la forma de aplicarla, pues también, bueno, hay dos formas que ya prácticamente todo el mundo sabe, que es con brocha o con esponja. Sabemos que la brocha da una mayor cobertura y la esponja difumina más, da un tono más jugoso, más natural, mucho más bonito. Yo lo voy a hacer con las dos, esponja y brocha, para que veáis la diferencia entre uno y otro. La manera de aplicar la brocha también os va a decir la cobertura que queremos darle a la base. A toques damos más cobertura, en círculos va cogiendo menos cobertura. Y en fin, tengo un vídeo también explicándolo. Hablando con vosotras no me he dado cuenta que no he acercado la cámara, pero antes de acercarla quería recalcar la diferencia que hay. Si nos maquillamos solo el rostro, veis la diferencia, como queda feo, hay que bajar la base hasta abajo. Voy a acercaros la cámara porque así vemos también la diferencia que hay entre brocha y esponja. La brocha da un acabado, quizás con más cobertura, pero la esponja da mucha más naturalidad. Ahora lo que voy a hacer es unificarlo todo. También la debemos de llevar hacia las orejitas, porque si no las orejas van a verse de otro tono. Normalmente se ven más coloraditas, o más blanquecitas, blanquecitas, blanquitas. Hay que unificarlo todo. Ahora vamos a pasar al corrector, algo que es sumamente importante, por lo menos para mí, porque con el corrector lo que hacemos es, como el subnombre dice, corregir imperfecciones y darle luz a nuestro rostro. Normalmente las zonas en las que usamos corrector suelen ser debajo de los ojos, en forma de triángulo invertido, el centro de nuestro rostro, de nuestra frente, perdón. La nariz, porque después la vamos a contornear para que quede mucho más fina, de la visión óptica, que es una nariz fina, un poquito por aquí, aquí, y aquí ya depende de los cachetitos que tengáis. Si queréis que se os vean unos pómulos más levantados, porque luego se hace el efecto con el contorno, pues también podéis poner un poquito aquí, y un poquito aquí. De esa manera, lo que haremos es que visualmente los pómulos van a quedar mucho más levantados, y esta zona más hundida. Yo, por ejemplo, tengo el rostro bastante delgadito, y no me hace falta este tipo de contorno. Entonces, hay veces que lo hago, y hay veces que no lo hago. Según cómo me vaya viendo en el maquillaje, cómo vaya, ese día me vaya amizando la luz. En corrector también hay una amplia gama de modelos, precios, también cada una se debe de ir acercando más a sus necesidades, y al precio que una quiere gastarse. Yo, la verdad, es que en correctores es una de las cosas en las que os aconsejo que no os miréis tanto, porque un corrector que no es bueno, un corrector... Primero porque va a la base de nuestros ojos. Es una de las zonas más importantes que tenemos, y más delicadas. Es donde antes se nos van a hacer las arruguitas, donde nos vamos a envejecer... En fin, es una zona muy delicada. Y si no nos va a cubrir, ¿para qué queremos poner ahí un producto que no nos va a hacer nada? Repito, los hay de alta gama y los hay de low cost, que también son muy buenos. En low cost está el anti-age de Maybelline, que ese es muy, muy bueno, y yo creo que en low cost es el que más me gusta, es el que más os recomendaría. Luego ya tiene un precio un poquito más elevado, es este de Too Faced, que a mí me súper encanta. También está, bueno, quien no haya escuchado hablar del Shape Tape de Tarte, pues es otro planeta. Todo el mundo, Shape Tape, Shape Tape, Shape Tape, Shape Tape, Shape Tape. A ver, sí, es genial, tiene una cobertura increíble, pero si sois de piel seca, probablemente no os va a compensar la cobertura que os da con la sequedad, porque a mí por lo menos me reseca un poquito la ojera. Para mí este tiene la cobertura y la jugosidad ideal. Pero bueno, aquí estamos viendo no los productos ni la marca, cada una utilizáis lo que tengáis en casa, sino la aplicación y para lo que sirve. Y una cosa muy importante que se me olvidaba comentar, los correctores suelen ser, o deben de ser, o se recomienda que sea, un tono, dos tonos más claro que nuestro tono de maquillaje. Ya no con nuestro rostro, sino que no es la base que estemos utilizando. Se pone por todo la parte de abajo, lo llevamos hacia abajo, y si tenéis muchas imperfecciones, queréis cubrir mucho, rellenáis todo el triángulo. A mí en mi caso no es necesario rellenarlo tanto, pero bueno, vendría a ser esto así, todo relleno. Y esto hacia la aleta de la nariz, porque después cuando contorneemos, queremos que tengamos aquí la base de luz, para que la nariz nos dé la sensación de estrechez. Aquí he rellenado el triangulito este, para que veáis cómo quedaría. En este lado no lo voy a hacer, porque me va a sobrar el producto, que luego voy a traer aquí, porque no necesito tanto producto en la misma zona. El centro de la nariz, aquí levantamos también con luz para que el labio parezca que lo tenemos con más volumen. Y aquí igual, queremos luego hacer la sensación de efecto del labio levantado. Bueno, y aquí lo que os comentaba, si queréis podéis dar un poquito, mira, yo con el sobrante, voy a poner un poquito aquí y aquí. Para difuminar el corrector, tenemos dos opciones también, bueno, tres opciones, igual que el maquillaje. Podemos hacerlo con una brochita, muy bien, Jolie, una brochita. Con una esponjita o con una brocha. O con la misma esponja con la que nos hemos estado aplicando nuestra base. Yo utilizo estas que son más pequeñitas y se trabaja mucho mejor. O bien, la brocha. La brocha, al igual que con nuestra base de maquillaje, nos va a dar más cobertura. Pero con la esponja da mucha más naturalidad. Entonces yo normalmente, casi siempre, lo hago con la esponja. Y a vosotras también, es cuestión que la hagáis de una forma, la hagáis de otra. Y ya vais viendo cuál es la que a vosotras os sienta mejor, la que más os gusta. Yo en este lado que he puesto más producto, pues lo voy a hacer con la esponjita. Porque la esponja absorbe más producto. Ahora lo que vamos haciendo a toques también, ¿veis? Nunca arrastramos el producto. Si arrastramos el producto, vamos a estar moviendo toda la base que hemos puesto. No solo la base, sino el primer. Bueno, y las cremas hidratantes. Todo lo que hemos puesto, nos lo vamos a llevar. ¿Veis como para mí es mucho? Pues ahora lo voy emparejando hacia abajo. Y voy a darle también a nuestro párpado. Ya lo vamos preparando para cuando lo vayamos a maquillar. Y a este lado, pues para que veáis que también se puede hacer con una brocha, pues vamos a hacerlo con la brocha. También vamos a llevar al párpado, por todo el párpado, tanto móvil como fijo. Como podéis observar, las dos formas son válidas, tanto la esponja como con brocha. Ahora podemos hacer dos pasos. Pasar a sellar o hacer los contornos en crema. Si no vais a hacer contornos en crema, pues directamente pasamos a sellar. Si tenéis pensamiento de hacer contornos en crema, os recomiendo que primero hagáis la crema y después paséis a sellar. Siempre todos los productos en crema primero y después todo lo que sea en polvo. No uséis primero crema, después polvo, después de encima del polvo la crema, porque se os va a quedar al final un embarramiento en la cara, que va a ser un desastre. Así que vamos a hacer contorno en crema para que veáis cómo se hace. Ya depende de la prisa y el tipo de maquillaje que queréis. Muchas veces simplemente con un poquito de polvo, ya cuando tenemos el rostro sellado es suficiente. Pero vamos a ver el paso a paso, que para eso estamos aquí. Los contornos pasan igual que con los correctores. Hay muchísimas gamas, hay muchísimas clases. Yo voy a poner el ejemplo de estos dos. Uno es en crema y el otro es en barra. Luego los hay también en un tarrito que son también en crema, lo cogeis con la brocha y listo. Los que son en crema, pues os ponéis un poquito en el dorso de la mano y ya bueno, luego con una brochita pues vais cogiendo y vais aplicando. Los que son en barra, hay dos formas de aplicarlo. Directamente sobre la piel o cogiendo con una brochita la crema y la vais aplicando. ¿Qué funciona mejor? Yo lo he hecho muchas veces directamente desde la aplicación, o sea, desde el envase me he hecho la aplicación y a mí no me ha dado ningún problema. Hay gente que se queja que si lo haces así puede moverse la base de maquillaje. También depende la fuerza con la que vosotras le dais al producto. Si lo hacéis de una forma suave, no tiene por qué mover la base que lleváis puesta. De todas maneras lo vamos a hacer de las dos formas. Vamos a poner así o vamos a ponerlo con nuestra... Desde los peritos estos que salen aquí, que nos hacen daño, que nos duelen, pues vamos llevando la dirección hacia la boca. Pero no vamos a llegar a la boca, lo dejamos más o menos a esta altura. No queremos que se nos quede aquí tampoco una boca así marcada. Queremos algo que se nos vea después natural. También es muy importante marcar el contorno de la nariz. Pegado al hueso. El contorno lo debemos de llevar pegadito al hueso de la nariz y a la ceja. La aleta también la marcamos. Y esto de la nariz también es muy opcional dependiendo del tipo de nariz que tengáis. También vamos a poner aquí un poquito en la sien. Y pon toda nuestra frente. La frente, igual que la nariz, es opcional. Si tenéis una frente que sea estrechita y que no os haga falta, pues no es necesario. Yo es que tengo frente grande, nariz grande, orejas grandes... Lo tengo todo grande, todo... Tengo que hacer contorno hasta en las orejas me tendría que hacer contorno. Para marcar el contorno lo podemos hacer con esta, que yo... Bueno, esta más bien es para correctores, pero yo la he cogido porque es finita y me va muy bien trabajar con ella. O bien esta, que es plana y también marca súper bien todos los correctores, los contornos. Y a la hora de difuminar, pues igual que siempre. Bien, podemos hacerlo con una brocha o podemos hacerlo con una esponja. El corrector que yo he estado utilizando, que yo he aplicado, es bastante oscurito. Así que yo lo voy a hacer con la esponja para que se vea más natural. No me gusta un contorno muy marcado. Volvemos a lo mismo. Si tenéis muchos cachetitos y queréis que el contorno quede más marcado, pues podéis darle más énfasis haciéndolo con la esponja. Pero lo que sí tenéis que hacer, sea, como sea vuestro tipo de rostro, es a toques. Nunca arrastrar el producto. ¿Ves? Y se difumina súper bien. Pero, en caso que os cueste más y tengáis que elegir, tengo que tirar un poquito el producto para arriba, un poquito el producto para abajo, el producto, el contorno, siempre hacia arriba. Nunca hacia abajo. Porque si lo hacemos hacia abajo nos va a dar una sensación de cara caída. Y lo que queremos es levantarla. Cuando somos jóvenes la piel la tenemos, el rostro en general, levantado. Y cuando vamos cumpliendo años la piel se va cayendo. Nuestro rostro va teniendo más flacidez. Se nos va apagando la piel. Vamos hacia abajo, digamos. Y lo que queremos es levantarlo para darnos ese rostro de la juventud, de fresco, joven, bonito, lo que cada una vaya buscando, que más o menos es vernos bien. Y eso lo difuminamos también hacia afuera, hacia los cabellitos. Una vez ya hemos difuminado todo nuestro contorno, ya se nos ve natural, vamos a pasar a asegurarnos que no tenemos pliegues en nuestras ojeras y a sellar. Si se nos ha hecho pliegues y pasamos a sellar, pues vamos a sellar el pliegues. Y los ojos también, el párpado. ¿Veis cómo se nota la diferencia entre un ojo y otro? Como este tiene pliegues y este que lo acabo de difuminar ya no lo tiene. Ahora cogemos un polo traslúcido, el que queráis, el que tengáis en casa, y con una esponja o con una brocha vamos a pasar a sellar todo lo que hemos hecho en crema, menos el corrector que lo vamos a sellar con un poquito de bronce. O sea, vamos a sellar básicamente el corrector. Si tenéis piel muy seca, lo que podéis hacer también es dejarla, dejarlo, mejor dicho, el polvo, haciendo baking, tres minutos, cinco minutos, depende de lo grasa que tengáis la piel, para que os dure más el maquillaje. Mi piel como es seca, pues yo la aplico y después la retiro. Esto lo hacemos para que marque la nariz, para que quede más perfilada. Con una brocha limpia, amplia, quitamos el exceso del polvo, menos lo de la nariz. Ya os digo, si tenéis piel grasa y queréis dejarlo más tiempo para que haga más efecto y os dure más tiempo el maquillaje, perfecto, lo podéis hacer. A mí me resecaría mucho la piel, entonces yo lo voy a retirar. Vamos a pasar ahora a sellar los contornos que hemos hecho. Lo mismo, la misma zona donde hemos puesto nuestro contorno, pues vamos a sellarlo. Yo voy a estar utilizando este que es de la marca Misli. Vosotros utilizar, vosotras, lo que tengáis. Cualquier bronceador. De hecho este es nuevo, lo estoy probando, lo he utilizado un par de veces solo y no os puedo garantizar que funcione al 100%. La parte que hemos hecho del contorno no la he sellado, he sellado la parte superior. Así que empezamos con toques para no mover la crema que hemos hecho y una vez que está sellada, ya sí podemos pasar a difuminar. Con todo igual, vamos haciendo primero sellando. a toques y después ya pasamos a difuminar. ¿Y ves cómo se va notando? Cómo nos va cambiando el rostro. Nosotros lo hacemos desde la ceja hacia afuera. Para hacer el contorno de la nariz, hay gente que la misma brocha que ha estado utilizando para el resto del maquillaje, la sujeta así y se hace el contorno. Es súper válido y está bien hecho. Pero yo prefiero coger una brochita más pequeña y trabajar más cómodo. Más que cómodo con la brocha C, exactamente, donde estoy dejando el producto. Hay que llevarlo a la ceja, dar el efecto óptico que sale de la ceja. Aquí hacemos como una especie de triangulito, triángulo invertido. Y aquí si queréis podéis dar un corte que haga como que esta nariz está después más levantada, que lo haremos con el iluminador. Esto es súper opcional, yo muchas veces no lo hago. Ahora este polvo, pues obviamente, que ha quedado más marcado, hay que disimularlo, digo no, así. Para disimularlo vamos a difuminarlo. Y retiramos lo que nos quedaba ya de polvo translúcido. Vamos a pasar al colorete. El colorete también los hay en crema y los hay en polvo, los hay en muchas texturas. El de crema ya hemos pasado la época. Se tendría que haber puesto cuando teníamos el rostro sin sellar. Pero lo he omitido para no hacer el vídeo tan largo y liaros, porque normalmente que esté todo el mundo va directamente al polvo. Así que vamos a coger el colorete en polvo y hay que hacerlo aquí. En las manzanitas. Siempre os habrán dicho, lo habréis escuchado, sonríe. ¿No? Y esto de aquí. No hace falta sonreír porque sabemos dónde tengo las manzanas, pero si os queda alguna duda, pues sonríeis. Y en las manzanitas, aquí colocamos el colorete. Y aquí también eso es súper, súper personal. Habrá gente que le guste más cantidad, gente que le guste poco. A mí me encanta el colorete y el iluminador, para mí me pierdo. Y lo estiramos, lo llevamos un poquito para atrás, que no se vea ahí un pegote en la mejilla, sino que se vea como, que se va desvaneciendo, que el sol nos ha dado, nos ha dado con su rayo, nos ha marcado la mejilla, pero claro, algo también se lleva a la parte de atrás. Hay un paso que os lo dejo a vuestro criterio, es súper personal. Aquí hay, digamos que estamos divididos, si somos 100 personas que nos maquilamos un 50 y un 50, y cada uno defiende los suyos, pero con fuerza. Unos son muy a favor y otros están muy en contra de llevar el colorete por esta zona de aquí. Yo, por ejemplo, sí que lo hago muchas veces. ¿Por qué? Porque da un efecto de naturalidad. Si tú vas a pasear a la playa o donde sea, y te da el sol y te sale una mejilla, no te sale solo aquí en las manzalitas, sale la zona alta donde te ha estado dando el sol. Incluso aquí se puede dar un poquito. Y aquí, aquí muy poquito. Bueno, pero aquí por la parte de la nariz, sí, con el sobrante, sin coger producto, así que me gusta a mí darle un poquito. Y a vosotras, pues cada una como se vaya viendo mejor y lo que os vaya a vuestro rostro. Ahora vamos a pasar al apartado iluminador. El iluminador, bueno, cada apartado, cada punto, es un mundo por descubrir, y hay montones de productos. Necesitaríamos un vídeo entero para hacer cada cosa. Colorete, iluminador, corrector, contorno. Pero bueno, vamos a ir haciéndolo lo más global posible. El iluminador también se puede hacer en crema, o se puede hacer en polvo. Si hubiéramos hecho en crema, igual que os dije con el colorete, se tenía que haber hecho antes de poner los polvos translucidos, antes de sellar. Vamos a pasar ya a los polvos, o sea, al iluminador en polvo. Tenemos varias, dos formas de hacerlo, básicamente. Lo más común, lo más general, lo que todo el mundo conoce, son estos tipos de brochas. Con esta es mucho más puntual y aplicamos más producto. Y estas dos son en abanico, que digamos que abarca un poquito más de terreno, es más amplio, y pone menos cantidad. Pero incluso dentro de estas hay diferentes gamas. Por ejemplo, esta, que es de Real Ténix, es mucho más sedosa, mucho más fina, y pone un hilo de iluminador, un... nada. Y esta, por ejemplo, tiene las cerdas más tupidas. Esta no sé ni de qué marca, es polié. Es una marca... no sé, de dónde la... no recuerdo dónde la compré. Pero es más tupida, coge más producto, y deja, aunque sea de la misma forma, pero deja mucha más cantidad que esta. Ya depende de lo que cada uno quiera, y lo que vaya buscando en cada maquillaje en concreto. Si queremos que nos dé un poquito muy disimulado, si queremos más cantidad, si nos gusta el iluminador, si no nos gusta, porque aquí va también gente que le adora el iluminador, y gente que no lo quiere, que es lejos de mí, sobre todo, me imagino que las que son... sois pieles grasa, pero luego de escuchar yo hoy más de una, decir yo es que el iluminador bastante tengo con la luz que me da mi piel. Las que somos de piel seca, pues como que nos gusta ahí darle... A mí por lo menos me encanta el iluminador y el colorete es que me encantan. Creo que hoy me voy a decantar por esta brocha. Coges un iluminador sin marca, el que vosotras cada uno el que tenga en casa. Yo voy a estar utilizando el de Ofra, que ya se me está medio acabando, pero cada uno el que tenga en casa. Y el iluminador lo hacemos en esta zona de aquí, donde tenemos este huesito, ves que tocamos un hueso, pues aquí ponemos el iluminador. Y también lo puedes llevar, si querés, por esta zona de aquí, en menor cantidad. La cantidad va aquí y si querés el sobrante podéis llevarlo por aquí. ¿Ves qué brillito tan bonito deja? Ponemos también un poquito aquí, en la puntita de la nariz y en el tabique. De esta forma lo que hacemos es dar la visión óptica que nuestra nariz por aquí es más levantada y aquí que es más estrecha, junto con el contorno que hemos estado haciendo. También damos en la comisura de los labios para hacer un efecto de labio más levantado en el centro. Con un pincel más chiquitito vamos a ponerlo aquí, en el arco de la ceja. Esto lo que va a hacer es el efecto de ceja más levantada. Me tenía que haber hecho la ceja antes, pero bueno, ahora la haremos. Y aquí, para dar el efecto de ojo más levantado. Más levantado el ojo, ¿no? De ojo más abierto, más despierto, más espabilado. Vamos a pasar a hacer las cejas. Las cejas también son bastante importantes porque es el centro de nuestro rostro. Así que voy a estar utilizando el lápiz de Maybelline, el tatú, y fijaros por donde vaya. Eso significa que he sacado punta, que lo he estado utilizando bastante. En este maquillaje no quiero profundizar en los ojos, no quiero alargar el vídeo porque si no, no tendría sentido hacer un megavídeo. Voy a coger, le voy a poner un poquito de brillo en nuestro párpado móvil. Voy a poner un poquito con un tono marrón clarito para no dejarlos tan simples los ojos. Ahora voy a pasar a una parte que yo creo que también a todas nos gusta, que es la máscara de pestañas. Yo voy a utilizar la Extra Super Light de la marca Rimmel, vosotras las que tengáis en casa. Y creo que esta no hace falta explicar para qué. Simplemente pues para darle volumen a nuestras pestañas, darle un color más negro y que se nos vean los ojos mucho más bonitos y más grandes. Fijaros con una capa la diferencia que hay entre un ojo y otro. Vamos a continuar con los labios y aquí también es otro mundo entero por descubrir, pero vamos a centrarnos en lo más importante y en lo más básico. Con un perfilador nosotros podemos hacer cambiar la forma de nuestros labios. Si los tenemos finitos, si los tenemos finitos, nos los vamos a perfilar un poquito más hacia la línea de fuera y vamos a darle mayor tamaño al labio. Por el contrario, las que tengan los labios muy gruesos, perfilarlo hacia la parte de dentro. A ver, no en el fondo de dentro porque si no se va a notar mucho. Pero sí, desde donde tenemos la comisura de los labios, un poquito más hacia dentro con un tono oscuro que es el que da profundidad. Y luego con un tono más claro, levantamos, abrimos el labio. Yo hoy lo voy a hacer con este tono, es de Essence, es un tono bastante clarito. Bueno, clarito, muy nude. Yo, a mí, personalmente, me gusta hacerlo no por fuera porque se ve demasiado exagerado, se nota que no son tus labios, ya se nota que te lo estás haciendo más grande, pero sí, digamos, un 50 y 50. que toque una parte, la mina, va pasando por mi labio y un poquito hacia afuera. Y le voy dando un poquito, un poquito de más volumen al labio. La manzanita también es súper personal. Podéis darle la forma de manzanita que vuestros labios quieren, que es una forma natural, perfecta de hacerlo, pero ahora lo que está en tendencia es que la manzanita la deja casi recta. De esa forma hace como si no hubiéramos puesto al labio, como si lo hubiéramos puesto al labio una inyección de ácido hialurónico y el labio está hinchado. Ese es el efecto que buscan los maquilladores al hacer el labio, la comisura del labio, la manzanita más recta, no hacia abajo, no curvilínea. Esto también es muy personal, según lo que vosotras busquéis y lo que os guste. No es lo mismo tampoco un maquillaje de diario que un maquillaje de noche que un maquillaje por la tarde para salir a tomar café. cuando se pueda salir a tomar café. Hoy, yo sé que soy muy de los nudes y que casi en todos los maquillajes saco un nude, pero hoy quiero probar este que es de la marca Laritzi. Me lo han mandado y quería ver qué tal funciona. El color me gusta. y tiene un olor como a guinda. Y así acabaría nuestro tutorial de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que realmente os haya servido. Si tenéis alguna duda, cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabes que abajo me lo podéis dejar en los comentarios y yo con gusto os contesto. Por ahora me despido hasta un próximo vídeo. Os mando a todos y todas muchísimos besos y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!